Bueno, y lo planteamos, lo anticipamos como siempre a este tema en el Facebook, Vanina y tu salud, y la gente ya está dejando su constancia de que le interesa, por ejemplo, Alicia Luján, Jimena Nadia Carranza, Sole Domínguez, Seba de Ambrosio y Norma Juana Boco, bueno, a todos ellos, gracias por comunicarse. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a la gente de Cervantes, al licenciado Andrés Biasi, coordinador de la carrera de nutrición, y al Urdes Urbano, flamante egresada, podemos decir. Exactamente. Bueno, gracias por venir. Licenciado Andrés Biasi, ¿por qué estudiar nutrición? Es una carrera que es orientada hacia la salud y que me parece, me da la impresión, que cada vez tiene más demanda, ¿no? Bueno, buenos días, Vanina. Sí, en realidad, como bien la decís, es una carrera vinculada directamente con la salud e indudablemente, en función de todo lo que está ocurriendo con relación a nuestros hábitos alimentarios y toda la repercusión que esto genera en nuestra salud, bueno, es que inevitablemente, en función de nuestra formación como profesionales, vamos a ser uno de aquellos tantos profesionales a los cuales inevitablemente la gente va a tener que recurrir. Sí, sí, porque cuando uno de los diferentes profesionales que pasan por el programa les pregunta, bueno, ¿cómo hay que hacer para prevenir tal o cual enfermedad? Actividad física y nutrición. Exactamente. Licenciado, ¿y en qué consiste la carrera de nutrición que se dicta en Cervantes? ¿Cuántos años son? Bueno, te cuento un poquito. Nosotros somos una subsede de la Universidad Católica de Cuyo, de San Juan. El plan de estudios de nuestra licenciatura es de cuatro años. Comienza con un cursillo de ingreso a inicios de año, que generalmente es en el mes de febrero. Y a partir de ese momento ya comenzamos, digamos, todos aquellos que superen los exámenes del cursillo tienen la posibilidad de comenzar con el primer año de la carrera. Yo siempre lo cuento como una ventaja, que lo interesante que tiene esta carrera, más allá de que, obviamente, y en función de mi elección, siempre voy a hablar bien de ella, ¿verdad? Pero digo, lo interesante es que nosotros ya desde el primer año empezamos a ver cuestiones que tienen que ver con nuestra formación y con nuestro desempeño profesional. Muchas veces hay algunas carreras en donde uno tiene que pasar un par de años como para empezar realmente a encontrar algún contenido que tenga que ver con el desempeño profesional. Y nosotros ya, incluso ya desde el cursillo de ingreso, empezamos a tratar temas que tienen que ver en definitiva con lo que vamos a hacer en nuestro rol como profesionales, ¿verdad? La relación directa con la práctica. Absolutamente. Lo que eso facilita posteriormente la inserción laboral. Sí, sí, por supuesto, sí. Y bueno, y en función de esta problemática que yo te contaba, bueno, de hecho, hace muy poquito tiempo, por segunda vez en la historia, en la reunión de la ONU se trató por segunda vez un tema vinculado con la salud. La primera vez fue el SIDA y ahora fueron las enfermedades crónicas no transmisibles en donde la alimentación juega un rol fundamental. Y sí, con el tema de la obesidad, que en nuestro país lamentablemente va camino también a transformarse en una epidemia. Y también las alergias alimentarias, ¿no? Exactamente. Los celíacos se da cada vez como frecuencia. Bueno, sí, de hecho, hace muy poquito tiempo, bueno, en Buenos Aires se celebró un simposio latinoamericano de celiaquía en donde se presentaron estudios en donde claramente queda demostrada la evidencia de que es una enfermedad que cada 10 años aproximadamente se duplica la prevalencia a nivel mundial y obviamente también la dieta en este caso juega un rol fundamental porque es el único tratamiento en la actualidad. Bien. Lourdes Urbano, vos hace poquito que regresaste de Cervantes y ya estás trabajando. Sí, estoy trabajando en forma particular en una obra social y motor muy conocida acá y bueno, participando en una ayudantía de cátedra de la universidad en materia de segundo año. O sea, estás formando también como docente. Exactamente, me gusta mucho. ¿Sí? Bueno, es una cátedra de nutrición materno-infantil y bueno, participando también en un proyecto de la universidad, llamando EPAS, Escuela Promotora Alimental Saludable con el Colegio Santo Tomás. Bien, no sé qué. Si volvieras atrás, volverías a elegir nutrición. Sí, sin duda. Sí, sí, sin duda. Y en Cervantes. En Cervantes, sí, por supuesto. La verdad que mi experiencia es muy buena en todo sentido, a nivel académico, a nivel profesional, los profesores, directivos, consejería. Esto la verdad que es muy bueno. Un acercamiento, nos hacen sentir muy bien como alumnos, muy personalizados, siempre atentos a nuestros intereses, a nuestras inquietudes y la verdad que el balance es muy positivo. Bien, bien. Aparte, bueno, lo hemos comentado en este espacio, siempre se organizan de allí en Cervantes congresos, se traen personalidades a nivel internacional, nacional, para disertar, o sea que el contacto y las posibilidades de superación son permanentes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Licenciado, y la gente que nos está escuchando, que bueno, por lo que veo a través de la gente que se comunica con el Facebook, mucha gente de la región, ¿cómo tienen que hacer los que quieren inscribirse para cursar la carrera de nutrición? Bueno, las inscripciones para la licenciatura en nutrición inician a partir del mes próximo. ¿A partir de noviembre? Exactamente, del mes de noviembre. Obviamente que la inscripción se hace de manera personal ahí en Cervantes. En nuestro sector de informes, bueno, la gente que está encargada de, y que dispone de toda la información necesaria. ¿Recordamos la dirección? Sí, Cervantes se encuentra localizado en la calle Belgrano al 200, y en el sector de informes, como te decía, Vanina, van a poder obtener toda la información con relación a la carrera y evacuar todas las dudas que puedan llegar a tener con respecto a ello. Bien, y también, recién decíamos, el lugar físico Belgrano al 200 y también el lugar virtual. Exactamente. En la página pueden encontrar también, ¿no? Nuestra página es www.cervantesriocuarto.edu.ar Muy bien. Y el cursillo, entonces, comienza en los primeros días de febrero. En el mes de febrero, exactamente, Vanina. Bueno. Licenciado Andrés Viasi, coordinador de la carrera de nutrición de Cervantes, Burdes Urbano, muchísimas gracias. Gracias.